Música Séptimo Congreso Internacional de Comunicación Universidad de Medellín continuamos desde el Teatro Gabriel Obregón Botero y tenemos invitados bastante especiales culminando la segunda jornada de este congreso y vamos a darle la bienvenida a Pedro González de Lima él es el director creativo de Discovery Communications en la oficina de Bogotá ¿verdad? Correcto Pedro bienvenido, gracias por estar con nosotros Muchas gracias David Qué placer tenerlo en Medellín, primera vez que viene Primera vez que estoy aquí en Medellín ¿Y qué tal? Maravilloso, maravilloso todo desde que bajé del avión hasta este momento y creo que el rato que me va a quedar va a ser maravilloso porque de verdad la gente es maravillosa ¿Cuándo regresa a Bogotá a su oficina? Regreso el lunes ¿El lunes? El lunes, sí ¿Todavía hay tiempo? Sí, 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 a conocerla, ¿no? Vine a conocerla, o sea, a compartir con todos ustedes y a conocerla también Qué bien, bueno yo creo que es una pregunta obligada en una facultad de comunicación y más con su perfil de Discovery ¿Qué hace un director creativo en Discovery? Precisamente, ¿qué hace un director? Eso es una muy buena pregunta David porque generalmente las escuelas de comunicación y sobre todo acá en Colombia tratándose de que lo que es el mercado de televisión por cable es algo realmente nuevo acá se hacen esa pregunta porque sí, hay directores creativos los hemos escuchado muchísimo en agencias de publicidad y en agencias de publicidad son personas que se dedican a llevar campañas a generar conceptos, ideas para empresas como Discovery canales de televisión por cable o Networks un director creativo es una persona que va mucho más allá no es solamente la persona a la que se le tienen que ocurrir las ideas o a la que tiene un grupo a cargo que se le ocurren ideas sino es una persona que tiene que cuidar cómo hablan las marcas en este caso tiene que cuidar cómo hablan no solamente en una pantalla sino en todas las pantallas hoy en día no solamente en todas esas pantallas sino fuera de las pantallas o sea, tienes que cuidar cómo esa marca se comunica y se conecta con las audiencias en cualquier parte donde esté la marca eso hace un director creativo un director creativo maneja equipos de personas productores, escritores, editores tenemos diseñadores también hablamos mucho con vendors o sea, muchos aliados a nivel de producción a nivel de generación de contenido eso hace un director y suena bastante y además todo el tema administrativo que tiene que ver con la compañía porque eres parte de la directiva de una compañía bien, era Discovery Communications sede en Bogotá en Colombia sede nueva además dos años apenas sí, bueno dos años o sea, tiene dos años el área que yo represento pero acá en Bogotá tiene cerca de unos casi siete años porque durante esos restantes cinco años o sea, ya estaba aquí instalada estaba instalado Discovery pero nada más como oficinas de venta y marketing pero con mi llegada un poco al país o sea, siendo venezolano yo me mudo al país porque Discovery me trae acá y justamente para crear esa nueva división era como generar todo este todo este departamento y crear de cero acá en Colombia un departamento creativo y de y de o sea, hay que generar contenido para para Colombia usted ha vivido Pedro todo el proceso de conocer a los colombianos y es lo que digamos en la industria podemos llamar como los insights ¿cómo fue ese proceso? mejor dicho ¿cómo son los colombianos? así de sencillo mira tan fácil te lo digo así de sencillo los colombianos son como los venezolanos yo vengo conociendo a Colombia desde niño en Venezuela porque yo crecí con muchos amigos colombianos o hijos de padres colombianos y te das cuenta o sea, cuando yo llego acá o sea, durante todos esos años y viviendo juntos o sea, compartiendo con mis amigos y sus papás y comiendo o sea, te empiezas a dar cuenta que no hay tantas cosas que nos separan sino hay demasiadas cosas que nos unen cuando llego acá a mudarme porque ya yo por mi trabajo había vivido en Colombia pero por temporadas ahora que me toca mudarme y llego acá todo el mundo me hace esa pregunta me dice ah, pero ¿y qué tal? ¿has ido Colombia? ¿y cómo te han recibido? ¿y cómo te va? y yo siempre les digo o sea, normal es como mi casa igual o sea, fue sí, me mueve de país soy venezolano pero llegando a Colombia nunca me he sentido extranjero yo siempre he estado relacionado muy relacionado y muy cercano a este país y o sea a mí me parece que somos como te digo o sea, son demasiadas cosas las que nos unen yo diría que casi ninguna de las que nos separan bien, Pedro brevemente la gente puede no conocer mucho el universo de Discovery creen que solamente uno o dos canales pero Discovery Channel es Discovery Channel aquí en Colombia son 11 canales 11 canales 11 canales y de hecho es el único territorio que maneja nombremos 5, Pedro para que la gente se bueno, principales Discovery que son los flagships Discovery, Home and Health está Discovery Kids tenemos TLC tenemos Turbo Animal Planet tenemos también canales como World Civilization o sea es un universo si, es todo un universo muchas veces hay digamos una distracción entre las personas que piensan que a pesar de que es una cadena internacional digamos americana le están hablando los colombianos y hay de cierta manera un un embudo si de lo que le contamos a los colombianos ejemplos de campañas que ustedes estén haciendo pero mencionarlas para que la gente precisamente vaya a verlas bueno, hay cosas que están al aire por ejemplo ahorita como Tumba Murallas en Discovery Channel que es la campaña de branding que además tenemos personalidades colombianas agregadas a esa campaña estamos haciendo una junto con Ginette Bedoya que yo creo que es la campaña más bonita y de la que más me siento orgulloso desde que llegué acá y a trabajarla aquí en Colombia con Discovery es una campaña donde asociamos mucho más a nuestro canal ID aunque todos nuestros canales también se asociaron a ella y es una campaña que va en contra de la violencia de género y es no es hora de callar todos los 25 de mayo se celebra el día de no es hora de callar y justamente lo que queremos es dar un grito por aquellas que no tienen voz en ese momento y yo creo que esa es una de las grandes campañas que hemos tenido y de eso hemos hecho diferentes modalidades de formato se podría decir para llamar la atención y hacer esa conexión directa con el colombiano y una situación que es real y que está sucediendo hoy en día bien pero finalmente se la voy a poner así en una palabra ¿cómo son los colombianos? al menos en consumo los colombianos son los colombianos son alegres son alegres muy alegres y en consumo son personas muy nobles o sea y siento que siento que es un país o sea no hablando solamente del colombiano como ciudadano sino como país como nación yo creo que es un país que tiene muchísima riqueza que tiene muchísimo por explotar y la llegada de negocios como la televisión por cable a Colombia justamente da ese ejemplo de poder progresar y querer ser un país muchísimo mejor del que ya se es bien ahí estaba la invitación entonces de Pedro González director creativo de Discovery y Communications gracias por estar con nosotros siempre bienvenido a Medellín gracias gracias y te aseguro que voy a volver te aseguro era Pedro González director creativo de Discovery Communications aquí en el séptimo congreso internacional de comunicación continúan interactuando las múltiples plataformas como lo hace Discovery y nosotros también numeral ideas que transformen continúen con más contenido exclusivo de este congreso gracias